En la pista, lote número 62, son 10 embaras de levante, el peso total es de 2.020 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 202 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pero empezadas a las 9.42 de la mañana, lote número 62.